Este, ¿qué hubo todos? Nada, nada, eso no me gustó Ay, ya me iba a presentar Y nosotros salimos así Sí, sí, estamos así Estamos fuera del cámara Ay, sí, también Como presenta ¿Quién es el Kaiser Cruz? Pero se ve como estamos escondidos, ¿no? Se ve nuestro Y todos mal escondidos Es que se ve la mano Y buscando a la cámara Y buscando a la cámara Sí Se ve como un arrasco incluso, ¿no? No, 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 no Ya, ya, ya ¿Qué hubo, qué hubo todos? ¿Cómo están? Soy Alex Torres Este, estuve viendo Que les agradó mucho Lo que subí en internet Este, hace unos días Sobre el último capítulo de Jujutsu Que tuve la fortuna de participar Muchas gracias a todos Por el apoyo Vi a muchos que tenían Diferentes inquietudes Sobre cómo Llegué ahí Cómo entró a la industria Cómo funciona Todo eso Lamentablemente No puedo Abarcar todo Todas las preguntas En este video Pero Voy a tratar de Estar seccionando O hacer un Preguntas y respuestas Este Con Las preguntas más Este Repetidas Y pues estarse Responiendo poco a poco Y también ayudarnos un poco A entender Cómo funciona la industria O Digo Tanto la de Japón Como incluso la de Latinoamérica, ¿no? También hay mucha gente Que Pues sí, ¿no? O sea En nuestro mismo país No sabemos ni cómo empezar Este Bueno, primero que nada Quiero presentarles Aquí está conmigo El Kaiser Crew Este Es un equipo Con el que Vengo trabajando Ya hace algún tiempo Este año Me ha permitido Trabajar con el Kaiser Crew En En diferentes proyectos De anime Entonces ellos también Este Pueden comentarles Un poco de su experiencia De cómo entraron O Pues en general Un poco Sobre inquietudes Que tengan Pero bueno Para poder contarles Un poco De cómo llegué A MAPA Necesito remontarme A Cómo Cuando yo empecé Con mis primeros pasos A ser independiente En la En la industria Entonces Yo Ya hace Ya hace algunos años En un Un Pre-pandemia Yo solía Hacer Como videos Graciosos En internet Simplemente Hacía como Videos ¿No? O sea Como chistosos Nada De hecho No tenía ni página Ni nada Simplemente Yo hacía Videos ¿No? Hice Empecé Haciendo Uno De El primero Primero Con el que Empecé Fue uno De los Thundercats Haciendo burla A los Thundercats Roar Que era Una animación Que salió Cartoon Network ¿No? Entonces Desde ese video Se empezó a hacer Muy viral Entonces Como que Ese video Me dio como La confianza De empezar A seguir Haciendo Más Y más Y más Videos De ese estilo ¿No? A mí en lo particular También me interesa Mucho la política Entonces Empecé también A hacer videos Como burlándome Un poco De presidentes De candidatos Mucho de ese tipo De cosas Subía internet Y pues nada ¿No? Me divertía Y yo veía Que pues A la gente Me gustaba ¿No? Bueno Progresivamente Todo esto Llegó hasta Hasta que hice Qué monito Qué monito Para los que No sean de este país Es un luchador De la LLM No sé Cómo se diga Sí Es como La W La Liga de Lucha Libre Mexica La triple A Ajá Bueno Que tienes Bueno No importa El chiste Es que es Un chango azul El consejo De lucha libre De México Es un chango azul Chiquito Bueno Que no es un chango Pues es un señor Vestido de chango azul O sea Pero es luchador Bueno Bueno El chiste Hice una animación En aquel tiempo Estaba empezando La pandemia Entonces Hubo un Mame Muy cabrón Con Qué monito ¿No? En redes Con comprar papel Y Y también Hubo un mame Como estábamos Empezando pandemia En México O sea Ya había empezado La pandemia Pero en México Todavía no No llegaba En sí Entonces Hubo un tiempo Que la gente Yo creo Muchos aquí Se acuerdan Que se empezó A volver loca Comprando papel De baño ¿No? Entonces Todo el mundo Veía en esos supermercados Y videos en internet Que estaba como loca Con papel de baño Y a mí se me hacía Bien estúpido Porque yo decía O sea ¿Qué pedo? Se supone No sé De mi lógica O sea Si pasa eso Uno iría a comprar Ajá No Latas Comida Cosas ¿No? Pero la gente Iba y compraba Papel de baño Entonces Era como Eso se me hacía Cagadísimo Decía ¿Qué pedo? Porque la gente Estaba comprando papel De baño No mames Entonces Se me ocurrió Juntar las dos ideas Ya de Qué bonito Y que salvaba al mundo Con el papel de baño Y entonces El chiste es que Gracias a eso Se hizo un boom enorme De qué bonito Que eso es súper viral Este Tanto que pues Pues este Salió las noticias Este Pues salía En varios periódicos Fue un relajo ¿No? Entonces El chiste es que Yo ahí fue cuando Me empecé a dar cuenta Que Que no me gustaba Eso O sea Porque A mí siempre Me ha gustado También dibujar Pues todo ese tipo De cosas ¿No? Animé más Sácuga Todo esto ¿No? Y pues sí Me gusta hacer videos Chistosos Pero Nada más ¿No? O sea Como hobby Por así decirlo Entonces Yo me empecé A dar cuenta Que las personas Solamente Ya me ubicaban Por qué bonito Y por Por asidioteses Que yo decía ¿No? Y cada que yo subía Algo Por ejemplo Como lo que yo hago ahorita Era como Sí, 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 sí Pero dónde está Qué bonito ¿No? Y eso Me empezaron luego Un poco a frustrar Porque decía No, pues es que Yo O sea No Quiero hacer otras cosas Sí, sí, sí Esto Yo no me sentía Pues Que me representara O No sé cómo explicarlo Sí, que fuera como Sí, que creo que es algo natural ¿No? Cuando Como que tu trabajo Se vicia De una sola cosa Que fue exitosa Y entonces Ahora todos quieren Que seas No sé Bueno Sí, sí, sí Sí, sí, exactamente ¿No? O sea Que te encasillas En una cosa Y ya no puedes salir de eso ¿No? Porque todos dicen Ay no Tú eres él ¿No? Entonces yo Yo no quería Que me encasillaran En que bonito ¿No? Porque yo quería Ser animado Entonces Yo Yo dejé de hacer Este Ese tipo De animaciones Y Y Traté pues De olvidarme Un tiempo De De todo esto De los videos Graciosos Y de hecho Una de las cosas buenas De las que trajo Que bonito Fue Una participación Que tuve Con víctimas Del Doctor Cerebro Para Para un videoclip De De su banda Este Bueno El chiste es que Víctimas del Doctor ¿Qué es? Víctimas del Doctor Cerebro ¿Qué? Víctimas del Doctor Cerebro ¿Qué es? O sea que es Es una banda De música Ah, sí Es una banda ¿A poco no la conoces? No, no la Casi Casi Te manda a matar ¿Cómo que no la conoces? Va A esos chavos Tal vez Tal vez Si la hayas escuchado Pero Fuera del Kaiser Lo recorran ya En la edición Empieza a moverse Entonces Este Clicho fue a su planeta Claro Se ve como Se ve como De atrás Alguien llega Y se lo lleva Así Una banda De rock musica Sí, yo creo Si escuchas la canción La vas a escuchar Sí, o sea Pregunta Como para más Para tener contexto De qué era O sea Como de que Después de ahí ¿Qué fue? Era una banda Muy famosa En los ochentas Bueno, pues no tan famosa Ahorita Pero en los ochentas Era muy famosa Bueno ¿Tienes que hice una banda Para las víctimas? No, me hiciste una banda Hice una banda Con víctimas Ay, caray Eso no es súper No, hice Hice un videoclip Con la banda De víctimas Del doctor cerebro Entonces Ahí fue como Empecé Bueno, también hice Un videoclip Como salió en un antes Pero bueno Ahí fue donde empecé A dar mis primeros pasos Ya de forma independiente Ya con animación Que a mí me gusta ¿No? Entonces pues ya Empecé ahí Y poco a poco Eso me fue llevando Como con más proyectos Más proyectos Yo De anime No O sea, la verdad De anime Prácticamente no me llevaba nada Este Eran pues proyectitos ¿No? Chiquitos La mayoría eran de cartoon Y cosas Entonces Es que es lo que En su mayoría En Latinoamérica Y pues nada ¿No? Yo seguía practicando Practicando Haciendo esto 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 Aquello 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 Entonces poco a poco Fui aprendiendo Y fui mejorando Este Hasta que Llegó un punto Que Yo Yo conozco A A Mochoco 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 Es Es una amiga Bueno Es una ¿Qué dice? Es una japonesa Animadora Es una Animadora japonesa Que Tiene un estudio Que se llama Bulldog Studio Y obviamente Pues hacen anime Entonces Mochoco Tiene un Patreon Entonces Ella me estuvo Auxiliando En muchas cosas Entonces Yo Mochoco Gracias ¿A Mochoco A través de dónde? ¿O a través de cómo conociste a Mochoco? O sea, ¿cómo fue el Porque esa conexión es importante, ¿no? O sea, como de que Yo en ese tiempo Cuando Cuando sale De las víctimas De Doctor Cerebro Y Que bonito Es cuando yo abro Por primera vez Mi Instagram Entonces Yo empiezo a subir Esos videos Y fue cuando Yo en Instagram Me aparecé No recuerdo Si una publicidad O algo De Mochoco No recuerdo Pero El chiste Contacté con ella En Instagram, ¿no? Entonces para mí Pues imagínense Era como mi primer contacto Con un japonés O sea, era como Un proganche Era como ¡Wow! O sea Increíble, ¿no? Entonces yo quería Aprender a hacer este anime Y digo Estamos hablando De un tiempo atrás Donde Hace cero información ¿No? De nada O sea, no había nada 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 de información Este No te escucho ¿Estás hablando? Perdón Sí, perdón Sí, sí Ya tenías Para ese momento Ya tenías Como bases De animación ¿No? O sea, ya De animación Sí Ajá A lo mejor No conocías Tanto el Pipeline El pipeline Ni nada Ajá Pero ya tenías Como que tu base Artística Como animador 2D Sí, exacto Sí, exactamente Y como dices O sea, no había Nada de información Y la que había Los que la tenían No la querían soltar Ah, sí, sí Que ese es otro tema Pero Ese es Mochoco Porque Mochoco Sí tiene un canal De YouTube Más que nada Hay gente de En donde Bueno, que Que ahorita Porque en ese tiempo Mochoco todavía Cuando yo la conocí Todavía no tenía El canal de YouTube Todavía no tenía El canal Ya no sube más cosas Sí, ahorita ya no sube Antes subía tutoriales Ahorita ya no lo sube Ya solamente en el Patreon Lo sube Ahora, en aquel entonces En aquel entonces Tenía Bueno, cuando yo la conocí No tenía todavía El canal de YouTube Creo que tenía hasta poco Que había hecho Su Instagram Entonces Y de hecho es curioso Porque Yo no sabía Yo de hecho Tengo Este En mi Pinterest Siempre tengo referencias Y de todo Sobre escenas Cosas que me gustan Y yo no sabía Fíjense Qué curioso Yo tenía una carpeta Llena De un montón de trabajo Del esposo de Mochoco Que se llama Takahiro Entonces Yo cuando Me doy cuenta De animaciones De compartir En Mochoco Digo Yo había visto esto Yo había visto esto Y veo que Que ese Takahiro O sea Me explotó la cabeza Y dije No manches Ella es la esposa De Takahiro Entonces Yo de ahí me empecé A clavar Y preguntar muchas cosas Oye Coco Cómo es esto Cómo funciona esto Qué es esto Y ella me fue respondiendo Muchas Muchas Digo Dentro de la puerta Siempre hay que ser prudente También en ese sentido Para no hostigar Este Bueno El chiste Es de que Pues yo seguí Practicando 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 Todo eso que veía Y Y un punto También Que Fue cuando Yo Ya cuando Me sentía listo Bueno Cuando me sentí listo Y empecé a hacer Mis primeras Y animaciones Como ya más Estilo anime Y que Yo sentía que decía Ya funcionan Están cool Incluso hasta Mochoco Me las aprobaba Y decía Ya no O sea Yo ya me siento preparado Fue cuando Le escribo yo A A Tonari A una empresa Le escribo por correo Este Y ahí es donde Digo Obviamente no fue instantáneo O sea Tardó un tiempo Me contesta Y me acepta Este En la En la empresa De Japón ¿No? ¿Y con qué Con qué O sea Como cuáles eran Las animaciones Que dices que ya tenías O sea Como A lo mejor Podríamos poner así De que aquí abajo Sí Aquí podemos ponerlos Unos ejemplos De alguna animación Que hice Ya eran más Como que Hacia el estilo Yasa Sí Ya era como Estilo anime Sí Sí Ya era estilo Estilo anime Y eran de cosas Como O sea Proyectos personales O ya era de Sí No No Era todo Todo lo que Mandaba De ese estilo Todo era de Mis proyectos personales Entonces Yo mando esto A Este A la empresa Me contestan Y me aceptan ¿No? No Pues imagínense Yo estaba Pues volando ¿No? ¿No ves? Entonces Este Bueno Y la Es muy nervioso Porque Entro yo a la empresa Me mandan Este Como Como los documentos De Publine Y Y en ese entonces Me los mandaron En japonés Y Yo no sé japonés ¿No? O sea De hecho Hasta mi inglés Apesta Entonces Yo 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 empecé a ver El El documento Y Y era como No No entendía No entendía nada ¿No? No entendía Ni un carajo Y en ese momento Buscaste como apoyo De algún otro Latino De algún otro Hispanohablante Para que te ayudara Con Y que De hecho O sea Este sabe Que 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 Quiero Contar Y es mucho También por lo que Quiero hacer estos videos Porque Por mi experiencia Lo que me pasó Es de que Yo cuando entro A la industria De anime Me doy cuenta Que hay muchos latinos O sea Hay latinos Bueno Para que no tantos ¿No? Pero había latinos Entonces Yo empecé a preguntar A varios de los latinos Ayuda Y O me dejaban en listo O O O no me decían bien las cosas ¿Qué digo? A prioridad de cuentas No es su obligación Apoyar Sí, claro No es así No es su obligación Apoyar También está chido Que sí O sea Que si nos apoyamos Entre todos Pero Sí, yo Yo creo que Eso nos falta Yo siento que mucho En la industria Que es aprender A apoyarnos más O sea No estoy diciendo Que Ya fulanito Ven Y ya te meto A trabajar No Pero al menos Apoyarnos más Y oye Este Puedes ver mi trabajo Y decirme Si voy bien O me falta mucho Eh Que pueda hacer ¿No? Para Entonces siento que Eso nos puede ayudar Mucho ¿No? Si simplemente Como A ver Deja ver tu trabajo Mira Te falta esto Hay que hacer esto Entonces siento que Falta Mucho esto En Latinoamérica Porque Al menos A mi experiencia Muchas personas Este Eh Artistas Suelen cerrarse Mucho nada más Entre ellos Y ya ¿No? O sea Las demás personas Bien gracias Y ya ¿No? O sea No tienen Tienen cero comunicación Con el fandom Por así decirlo No sé cómo Explicarlo Y es que Perdón No Yo creo que Que Pasa mucho Que Con los artistas Cuando Sobre todo En Latinoamérica Justo por esta dificultad De encontrar Los conocimientos Y Como que Las teorías Y demás Cuando pasa Que Encuentras Algo más allá De lo que Tenemos Accesible Y fácil Se vuelve un conocimiento Como 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 que Como que Fuera muy Valioso Como que Fuera muy No Como me costó Muchísimo trabajo Encontrarlo Es solo mío Y es mi tesoro Y aléjense de él Y yo no les voy a decir Nada ¿No? Y entonces Si ahora yo sé De Sakuga De anime De los procesos Del pipeline De lo que sea No les voy a decir A nadie Porque Solo yo Puedo lograr eso Y como Claro Y de hecho Y eso es algo Que Justamente a mí Me choca un montón Este Y es por lo que Exactamente Estoy tratando Como De hacer esto Porque Por ejemplo O sea Yo no entiendo Ese pensamiento O sea Porque Simplemente Es como nosotros Como el equipo Exactamente Yo podría agarrar Y decir Ja No Yo sé Que voy a hacer las cosas Y que nadie No además Le voy a enseñar Para nada más Quedármelo yo Y yo sé De chingón Sí Justamente Digo A mí en lo personal No sé si fue Por mala suerte Pero a mí No me tocó La suerte De que Pues Pues me auxiliaran Excepto Una persona Que fue Henry Que Henry Si estás viendo Este video Te amamos Gracias Gracias Henry Es de No sé Malasia No sé De qué país es Henry Pero habla inglés De Asia De Asia Es de Asia No sé Donde seas Henry Ya sé que me lo has dicho Muchas veces Y siempre se me olvida El nombre de tu país Perdóname Perdóname Este Y siempre me lo recuerda Y siempre se me olvida Tengo una memoria horrible Pero bueno Es verdad Es verdad Este Bueno El chiste es de que Henry Él se tomó la molestia De Explicarme Todo 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 O sea Henry Literalmente Se tomó Un día entero En explicarme Todo el pipeline O sea O sea Henry Era otro pedo Ese güey Agarró Se sentó Conmigo Todo un día En serio Fueron como 12 horas Y Una madre Así O sea Todo el pinche día Se sentó O sea Ese güey Tenía trabajo Tenía cosas que hacer Y tuvo la molestia De Sentarse conmigo Y empezarme a enseñar Cómo funcionaba Todo Entonces A Henry Le debo Un chingo A Mochoco y Henry Sí Sobre todo La paciencia de ambos Como de ¿Qué me está diciendo él? O ¿Qué me está diciendo él? O sea Como que Sí, claro Y luego yo Mi inglés no creen que es tan bueno Entonces Yo trataba Lo menos que pudiera molestar A Henry Tratar de entender el pipeline Porque esa es otra cosa O sea Aunque a mí el pipeline O así Luego me lo mandaban en inglés Y digo Que me lo mandaban en español Incluso El problema es que Como eran términos nuevos Y como cosas que Es totalmente otro mundo A lo que tú estás acostumbrado En América Aunque te lo expliquen De Esa es todo esto Como hay ciertas palabras Entonces Es que no sé De qué rayos Están hablando Porque tú ya tienes Como la idea De un proceso Y te cambien todo ese proceso A otro Sí, sí, sí Estás empezando De cero a recortar Y cero Exacto Sí, sí, sí Si empiezas de cero Sí, sí Pero tú ya tienes Como tu chip Es esto Y te lo están cambiando A otra cosa diferente Yo creo que Es más difícil Yo creo que se podría comparar Como Este pedo De que Si estás Estás trabajando En una empresa Y te vas a otra empresa Y ahí hacen las cosas De forma totalmente diferente Eso Para aprender De esos procesos Tienes que Vivirlos Y tener Claro Y trabajarlos Y fíjense Yo me acuerdo mucho Que esto me comentó Una vez Una persona Un latino Este Y yo creo Esto le pasa A la mayoría Luego de De personas De hecho Me lo he topado Varias veces esto Que él me comentaba De Oye no Primero Deberías Este Como Agarrar la experiencia Y luego entrar a trabajar Y era como Vato ¿Dónde? ¿Dónde mierda? ¿Quieres que agarre yo la experiencia? Si no entro Si no entro a trabajar O sea Y más en ese entonces Que no hay información Tengo que trabajar Pero tal Para trabajar Tengo que tener la experiencia Necesitas experiencia Entonces era como Güey ¿Qué pedo? ¿No? O sea Es por eso Que para mí es tan importante Como Que también las personas Entiendan ese punto Sobre todo Por los que están en la industria O no sé si lo entienden Y les vale No lo sé Pero siento Que es bien importante Porque O sea Llegan las personas Y es como No, no, no O sea Esto estás mal Estás mal Estás mal Esto ve Y aprende ¿No? Y es como Ok Voy y aprendo Pero Pero ¿Y qué? ¿No? O sea ¿Dónde? ¿Qué? O sea ¿Dónde? ¿Cómo? O sea Que regreso Tú me lo vas a revisar Y después me vas a dar el trabajo O sea O sea ¿Qué pedo ¿No? Entonces O sea Para mí Lo ideal Pues es como Tal cual Es como Güey Dame una oportunidad ¿No? Obviamente Este Yo entro Como practicante Sí Pues esa es la idea También pues De los practicantes Todo esto ¿No? Entrar a trabajar Para que tú Vayas aprendiendo Y Ok Obviamente Con el tiempo Vas a ir puliendo Todos esos errores Que Que si no es con el trabajo No los vas a aprender Porque hay muchas cosas Que solamente Tú trabajando Entiendes ¿No? Porque Porque tú Es como Sí O sea Es como un taquero ¿No? O sea Tú puedes estudiar ¿Cómo hacer un taco? ¿No? ¿Cómo ¿Cómo? Una carne ¿No? Y Y ya dices Ah Ya me la sé Al derecho y al revés No manches Ya Nunca va a ser lo mismo Que tú hagas ese taco A un pinche taquero Que ya ha hecho Diez mil tacos Y nunca agarró un libro Eh Es como Mucha teoría Pero pues a la hora De la práctica No te sirvió de nada Es eso Es eso Entonces Siento que falta mucho Esto de 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 ok Este Deme chance ¿No? O sea Deme la oportunidad De De entrar Intentarlo O sea Es que es eso O sea Deme la chance En intentarlo ¿No? O sea Porque es que Este es todo un tema ¿No? Porque por un lado Se puede decir como Oye Pero Pero como Luego Por personas así Los proyectos salen mal Que no tienen experiencia Se entiende Se entiende del lado De la empresa A no querer contratar Como a Personas nuevas Porque dicen Yo tengo que entregar Esto ya Y tengo que entregar Una calidad Claro Y no puedo estar aquí Manteniendo el rato Que quiere aprender Apenas Pero si Por ejemplo A las personas Que a mejor dicen Ok Este chico Tiene a mejor talento Tiene material Como para volverse Un buen animado A lo mejor Le ¿Cómo se dice? Le reservo unas cuantas horas Para enseñarle Y a lo mejor A futuro Me va a dar más a mí ¿No? Me lo va a devolver Eso 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 De por sí El tema de la animación Por sí solo Quitando Como Como temas De regiones El tema de la animación Por sí solo Es todo un tema Amplísimo Que abarca O sea Tiene mucha historia Tiene Modalidades 3D 2D El estilo oriental El estilo occidental A eso Agrégale la capa Y que creo que esto es Un Un Como Como un tema Completo De tal vez Partes y partes De podcast Que es Justo El Cómo Cómo es la industria Y cómo Nosotros en Latinoamérica Hispanohablantes La percibimos Y la podemos desarrollar Porque Hay temas Desde La accesibilidad A la teoría Y a la práctica Las malas prácticas De los productores Este La Como Como Los malos pagos De la industria El Cómo las personas En general Ven a la animación Y cómo nos ven A los animadores ¿No? Porque Creo que a muchos De nosotros Tal vez nos ha pasado Que Eres animador Ah sí Dibujitos ¿No? A mí Lo Pasó Que me preguntaron Este Eres ¿A qué te dedicas? No pues Soy animador Y me dijeron ¿De qué hotel? Y yo así como No Como animadores 2D O sea Creo que Hay De hecho Tengo una tía Que sí me dijo ¿A poco te pagan Por hacer dibujitos? Y yo Sí Entonces creo que Ese es todo un tema Para desarrollar Y creo que es Para episodios Y episodios Pero Claro Estaría bien Un día Igual Retomar este tema Estaría para retomar Este tema Con opiniones De todos Saber qué opinan Cada quien Y ver ¿No? A ver si podemos llegar A un punto Pero bueno Retomo un poco De donde me quedé Entonces gracias a Henry Que se sentó A explicarme Cómo funcionaba Este nuevo mundo Para mí Del Pablan Entonces Como les dije Era un tiempo En el que No existía nada De internet ¿No? O sea no había nada 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 de internet Entonces era muy complicado Este Aprender el Pablan Japones Este Y no Y sobre todo Por los términos Y todo eso Porque es Es otro mundo Es otro mundo O sea Hasta que no Empiezas a trabajar Es cuando empiezas O sea Tu cerebro empieza Como a que A que ahora Empiezas como a entender Cómo funciona Cada cosa ¿No? Entonces bueno Entonces bueno El chiste es que Empecé yo a entrar En proyectos pequeños De anime Muy pequeñitos 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 Hasta que pues ya ¿No? Fui entrando ya Proyectos más grandes Más grandes Más grandes Más grandes Y ya En una de estas Este me tocó Igual Este Mandar un mensaje A Mapa Este también Mandar un correo A Mapa Oye Estoy interesado Pues esto ¿No? Empecé a trabajar Y pues lo mismo Pues Pues ya Entré Pues ya Pues sí Pero para esto O sea Hiciste tu Tu reel Con todas las cosas Que habías juntado Ah claro Claro Este año De ánimo O sea De lo poquito O sea De poquito en poquito Llenaste el vasito Sí Sí O sea Quiero también Dejar claro esto O sea Que obviamente Yo para Mandar este reel A Mapa Fue lo mismo De como cuando Mandé mi primer Este A Tonari O sea Hasta que yo ya me sentí Ya preparado Y listo Y ya yo veía Y tomaba Como opiniones De gente buena Que me decía Oye Está muy chingón Esto está súper bien Y que ya mismos japoneses Como muchos Que me decían Oye Esto está muy cool Yo dije Ok Ya ¿No? O sea Creo que ya puedo Mandarlo acá Y lo mismo fue con Mapa Entonces Yo ya que tuve Tuve un buen reel Aquí Y yo ya entendía Ya Mucho mejor El pipeline De como funciona En Japón Es cuando dije Ok Va Ahora sí Ya puedo Mandarlo aquí Y es que eso Eso es lo importante Que también tienen que Esto es como Una lección para todos Que me gustaría dejar de Es que Ustedes Imagínense Que ustedes siempre van a tener Una sola bala Ok Entonces tienen que saber Gastarla No la gasten a lo tonto ¿Por qué? Porque si ustedes van Sin estar preparados Y gastan esta bala Es muy probable Que no los van a aceptar Y lo que es peor Ya se van a quemar ahí Porque muchas personas ¿Qué pasa? Sobre todo muchos productores Que ven el trabajo Y si es muy malo Van a decir No Esto está horrible ¿No? Y se les va a quedar su nombre Entonces Si a lo mejor Tú en un año Te volviste muy bueno Muy 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 bueno Pero Es probable Que si tú vuelves A mandarlo Y solamente Ellos con ver Tu nombre Ya ni lo ven Ni siquiera van a abrir Ya tu correo Porque él les diga Ya si tienes este güey Olvídalo Su trabajo es horrible ¿No? Que también hay Este O sea Como que justo Eso que dices Si vas a enseñar Tu trabajo Que lo vea Alguien Que sabes que es profesional Y que tiene experiencia Y que puede juzgar Bien tu trabajo De acuerdo a lo que tú Quieres hacer Porque si se lo enseñas A no sé A un mamá Ajá Y te dice No, no, no Tiene que ser un profesional Y sobre todo De la industria En la que quieres entrar Es por eso Que también aquí Hago un llamado A los latinos Que ya estemos Aquí en la industria La beta Hagan paro Con los mismos latinos En ver los reels En dar consejos En ayudarlos Y decirles ¿Sabes qué? Te falta No te falta Necesitas mejorar Mejora esto Mejora el otro Entonces Ojalá Ojalá Este Se pudiera hacer Ahí un cambio Ojalá Está así Maldita El corramapa Este Entonces Pues para mi sorpresa Bueno Digo No fue inmediatamente Obviamente Digo Para esto También no fue tan rápido De eso estoy hablando Que desde lo de Qué bonito Aquí Ya habían Han pasado Como cuatro años Tres Cuatro años Han pasado De ese momento Hasta ahora Entonces Como eso De casi un mes Me conté Esta mapa Y ya no De que Oye Nos gusta tu trabajo Si Nos gustaría Que nos apoyes Este En este capítulo Entonces Claro ¿No? Y para mi Gran sorpresa Fíjense Esa es la gran diferencia Cuando llevas un buen read Y conoce bien tu trabajo Para mi sorpresa Me dieron Muchos shots Que yo normalmente veo Que normalmente Sueltan Uno Dos O cosas pequeñitas Por ahí No O sea Me soltaron Muchos shots Y aparte Escenas importantes Y escenas importantes Del capítulo Entonces No sé si fue como También parte de prueba Para ver si la armaba Gracias a Dios La pasé Creo Entonces Eso es lo importante ¿No? Este Eso Y también Justamente ahí ¿No? O sea Quedar bien Con mapa Porque imagínense Que Que yo hubiera dicho Ah Chingas Una más Puede entrar a mapa Este Y que lo hiciera todo mal Por Adiós mapa ¿No? No me O sea Ni me dan más Este Shots Cortes Ni nada Es como Gracias Este Que te vaya bien Y sabes que a este wey No lo vas a contratar En la vida ¿No? Entonces gracias A que Este Empecé a hacer bien El trabajo Primero me dieron cinco Después me dieron siete Después me dieron más Y me dieron más Y me dieron más Pero igual también Para todo esto Te Me imagino Que te juntaste con ellos O sea Como que te explicaron Cómo estuvo La onda En una junta O algo ¿No? ¿Cómo? ¿Te viste? Sí No empezaste literal Los cinco shots Y ya Ah No Se tomaron el tiempo De hablar contigo Yo ya voy a poner A dibujar Sí No 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 Hace una junta Conocí al equipo De Mapa Para esto Digo Yo sé que Hay un tema Con Mapa Pero A mi aparecer En mi opinión La verdad Conmigo Súper amables La verdad Yo quedé O sea Súper bien con Mapa La verdad Este No Increíbles personas Muy 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 Amables Súper 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 Amables Entonces No O sea Yo la verdad Quedé Agradecidísimo Con Mapa Súper agradecido Con Mapa De toda la oportunidad Creo Creo que es diferente Cuando uno Busca la oportunidad Y te la dan O sea Yo quedé Eternamente agradecido La verdad Con ellos Y igualmente O sea Yo cerré Muy bien Este proyecto Con ellos Este Me abrieron la puerta Para Esperemos Pues 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 Futuro Este Algo más Y pues Nada Este Así Así Cerramos Lo de Así cerró Lo de Lo de Mapa Este Pues Ya Bueno Tengo que contarles Que Una De Eso es bien Importante Tengo que contarles De Una de las cosas Porque agradezco Tanto Al Kaiser Crew Y que Gracias al Kaiser Crew Es Porque Estoy en Jujutsu Kaisen Es porque Yo en un principio Yo nunca había visto Jujutsu Kaisen O sea Yo antes de entrar a Mapa Yo nunca había visto Jujutsu Kaisen ¿No? Entonces Este Elij y Sergio Siempre me hablaban De Jujutsu Kaisen Mame Jujutsu Kaisen Está bien chingón Deberías verlo ¿No? Entonces Una de esas Este Fue cuando me llamó La atención Este Y empecé a A ver lo que era Jujutsu Kaisen Dije Ay Está muy chingón Este pedo ¿No? Y ya fue cuando Me animé A lo de Mapa Que Y que de hecho Es muy curioso Porque Fue chistoso Porque O sea Yo todavía no Acababa de ver Jujutsu Kaisen No de hecho Apenas estaba empezando Yo a ver Jujutsu Kaisen Cuando tuve la entrevista Con Mapa Entonces fue muy curioso Porque Este Yo Yo veía Los personajes Que Que dibujaba O sea Que yo estaba animando Y muchos Yo no los conocía Este Y ya hasta que Yo empiezo a ver O sea Porque Normalmente yo Luego Animo Y Y estoy viendo algo Entonces Yo mientras veía Decía Ah mira Este es el personaje Que estoy animando ¿No? Entonces era bien curioso Porque yo Los conocía al revés A los personajes Los conocí primero Animando Y después En el anime Entonces era como 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 Muy 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 chistoso Una de las cosas Que fueron más padres De De Digo No sé si Esto le toque a todos Pero al menos A mí Me dieron mucha Libertad creativa En la mayoría De mis shots Este Aquí hay algo Muy curioso Este Yo digo Normalmente Te mandan un storyboard Pero no es Muy claro ¿No está muy detallado? Pues más bien Es que Es que Es algo que tienen Todos los storyboards ¿No? Que Te O sea Te muestran En general Lo que tú tienes que hacer Pero todo Sí Generalmente Pues justo por eso Entramos Y entran Personas experimentadas En ello Porque Sabemos O saben Interpretar Los storyboards Y justo En estas Juntas Con los directivos Con Las personas Que trabajan Dentro de Mapa En este caso Pues ellos Apoyan Para Entender Y explicar El contexto De la escena Que también Expliquen Qué sensación Quieren Transmitir A través De esa escena ¿No? Porque Pues como hemos visto En otros proyectos A veces te dicen Oye Aquí Queremos que La boca Se vea un poco Más feliz De lo que parece ¿No? O queremos Que se vea más enojado O que las cejas Estén más abajo Y creo que En estos casos Justo es así Como Pues eso Los storyboards Claro Bueno Entonces Bueno Retomo A mí Cuando me envían El material Los de Mapa A mí Se me hizo muy cool Que me dieron Prácticamente Total libertad ¿No? Y obviamente Te dice Como A qué personaje Tiene que hacer Esta cosa ¿No? Pues a mí Se me hizo muy cool Que Y de hecho Yo me acuerdo Que incluso Hasta me daba Luego miedo Proponer Porque era como No sabía Yo si estaba bien Esto que estaba haciendo ¿No? Y entonces Muchas veces Era como A ver Esto está bien Así ¿No? Y ellos Sí, sí, sí Casi, casi Güey Date ¿No? O sea Nada más Córrele Porque Ya no surge Entonces era como Bueno Y Y entonces Es como la parte Yo creo De las partes Más satisfactorias Por así decirlo Porque Ves la animación Al final Y dices O sea Todo 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 Nace de ti ¿No? O sea Desde la idea La toma O sea Todo Todo Digo Obviamente Ellos El director Te llega luego A corregir En Genga O en algo Correcciones Pero A mí se me hace Súper cool Que tú Desde layout Te permiten La libertad De Proponer ¿No? Y que de hecho Es chistoso Porque A mí ya me había tocado Otras producciones anteriores Donde No No te dan Como tanto eso O sea Ya tienes el storyboard Y no O sea Es así Así Y así Y así ¿No? O sea No te salgas De esto O sea Es más cerrado Y me gustó Que aquí Por ejemplo La toma Donde sale Ghetto Con la mano O sea Esa totalmente La propuse yo O sea Totalmente Dije Que empiece aquí Se haga hacia atrás Y aparezca con la mano Y saque el pescado ¿No? O sea Por ejemplo O este Los pies también ¿No? De como del paso Y de como corre Este Por ejemplo Ah también La queda de Choso Lo mismo ¿No? O sea Desde Igual aquí nada más era Queremos que Choso Corra Y salte Bueno no salte O sea Se lance Al vacío Entonces Hice yo Está hablando Que baje la cabeza Y se impulse Y pum Agarra Y caiga Y haga así ¿No? Entonces todo eso Es como Lo que a mí Más me Más me emocionaba Como Que me dieran Esa libertad Y a la mesa Agradezco mucho Tengo su mapa Que confiaran En mí Porque Digo Yo Era la primera vez Que yo estaba con ellos Este Me dieron toda la libertad Y Y por eso Estoy muy agradecido Con ellos Y Y quedé muy bien Con ellos También están muy felices De lo que Puedes trabajar ahí Entonces pues nada O sea Eso está increíble Y A mí Eso En parte es lo que se me hace chido Como tal De la animación Y sobre todo En Que es algo que pasa Más todavía En Producciones tan grandes ¿No? Como Te toca ahora Que dices Pues tú participas En una parte del proyecto Pero En una parte del shot O sea Tú haces Ciertas Ciertas partes De ese proceso Y ya cuando lo ves En pantalla Y que ves el resultado final Pues si dices Ah no Eso es Es este Sí Sobre todo siendo un anime Que es Pues básicamente Es el anime Más grande De la temporada O sea No No Ahorita no No hay Otro que sea más cabrón ¿No? Entonces Justo como que Este proceso De estar Este Viendo Me imagino Pues a los personajes ¿No? Como de que Que siempre En En ese tipo De De Procesos Te mandan así La hoja de personajes Como decías Los storyboards Las referencias De repente Te mandan hasta fotos ¿No? Así de que Creemos que Este elemento De cierta toma Se vea así ¿No? Y lo usas como referencia Este Y Pues justo Creo que ya ver El trabajo ahí Ya como Plasmado al final En un proyecto Tan grande Está muy cabrón ¿No? Claro Claro De hecho Yo les Fuerzo Les agradezco Un chingo A los del Kaiser Club Porque Ellos me dieron La oportunidad De lo que yo Me enfocaba En hacer Jujutsu Ellos me ayudaron Con otros proyectos Este Que teníamos de anime Entonces Igual No sé que ellos Quieran que Les contarles un poco La experiencia Que ha tenido Cada quien De Lo que han sentido Como llegaron Este Porque Yo igual Traté como Pues justamente ¿No? Lo que Lo que me faltó Yo trataba De darles Como la oportunidad A los que yo podía Como para Para entrar en esto Sí Entonces Aquí me gustaría Abrir cancha A los equipos Al equipo De Kaiser Club Para que les cuenten Un poco Porque Gracias a ellos Ellos me ayudaron Mucho Para darme Darme el tiempo De yo enfocarme En Jujutsu En lo que ellos Me ayudaban Con otros proyectos Entonces Igual que ellos Me gustaría que Les cuenten un poco Su experiencia Y cómo fue Que ellos Aprendieron Todo 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 Cotorreo Yo creo que Es como Como Dijiste hace rato ¿No? La parte importante Para mí son dos mitades Una La parte Teórica Artística Que creo que es la parte Más divertida ¿No? La que todos disfrutamos De Por ejemplo En mi caso A mí me gusta mucho Hacer fan art Sí Me gusta mucho Como la anatomía Este El arte clásico Entonces Una parte es Tu práctica Con el lápiz Por decirlo así ¿No? Entonces Esa es una experiencia Como tal Y la otra parte Que es lo que a mí Se me hace también Muy interesante Y que luego creo yo Muchos artistas No tenemos Es la parte más Como organizacional De el proceso Porque en este caso Pues justo hablando Del pipeline Es El aprender Toda la terminología Aprender Cómo organizar Tus Archivos Cómo nombrarlos Aprender De nomenclaturas Aprender Cómo trabaja Cada director Hay directores Que son más Cerrados Que otros Hay unos Que te dan Más libertad Que otros Y yo creo Que esa parte Es Algo Pues bastante Al menos para mí Yo creo Fue del proceso Fue la parte más Enriquecedora Porque Creo que lo demás La parte Lo que le decía ¿No? La primera parte Como la artisteada La parte bonita La parte de practicar De investigar De seguir A tus artistas Pues esa casi Que se hace automática La otra parte Para mí Fue lo más interesante Como el ver Este Aprender De nuevo La terminología Y demás ¿No? Entonces yo creo Que ahí fue Justo donde yo Y en el En el En el aprendizaje Que aún continuamos Todos los del equipo Seguimos aprendiendo Este Eso para mí Ha sido como que Lo más Interesante De todo Yo Yo diría O bueno Al menos para mí Y de las cosas Que Este O sea Que he visto Con los proyectos Hasta ahorita Que he trabajado En el equipo Es Que también Es mucho De De Pues tener Que sacrificarte En cosas Porque La animación De por sí En general Es Este Siento yo Como muy Demandante En cuestión De tiempo Este Mental Ajá Mental O sea Mental Muchas veces Incluso Muchas veces Incluso Y creo que Esa es Una cuestión Como generalizada En el mundo Que Es raro Alguien que Se haga millonario De la animación ¿No? Generalmente Son las empresas Entonces Es algo que A veces A veces Haces Por el puro amor A la animación Y que Pues tarde o temprano Esos esfuerzos Traen Traen frutos ¿No? Este Es Algo que yo he visto Que pasa Este Que pasa mucho Pues no solo aquí En el equipo Sino en 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 todos lados Donde yo he hecho animación Casi siempre Casi siempre Así La cosa es que Pues Ver como O Experimentar Este proceso Diferente De animación Para mí Ha sido Pues Muy bueno Y muy Enriquecedor En cuestión De que Ya sabes Otra cosa Ya sabes Cómo hacer animación De forma diferente Eso también Está bien divertido Claro Claro Erick Y Sergio ¿Cómo Ustedes ¿Cómo Se sienten? No Pues la neta Bueno Parece que Diga Sergio Diga Sergio Quiero Voy Va Primero que nada Es Increíble Pensar que Las caricaturas Con las que Creciste Pues si Los programas Con los que Creciste De niño Que eventualmente Tú Aportes Una línea Aportes Un frame Aportes Algo O sea Tú Tú de niño En ningún momento Te cruzó por la mente Que podrías llegar A hacer algo así Y Estar trabajando Poco a poco Para que Eso llegue A ser Realidad Y no solo Para ti Sino para Otras personas Que estuvieron En situaciones Similares A la tuya Siento que Es muy padre Te motiva mucho Te da Mucha energía Y Y se siente Muy boni Sí Yo creo que Como que Estamos todos De acuerdo En que Pues si Requiere mucho Y como dicen A lo mejor No Soy la persona Más rica Pero De dinero Pero si como que Te llena el corazón ¿No? Como de Ay Muchas veces Es más la satisfacción Propia De Ay Me gustó Tan mucho Hacer esto Haber participado En esto Y por ejemplo Como dicen De que En la parte Técnica O teórica No No la aprendes Casi en ningún lado Y que no la hayas enseñado Pues Es Se siente muy padre Porque ya te sientes Con la seguridad De Ah ok Ya lo puedo hacer Ya lo puedo entregar De tal manera O así O así Porque es como De a lo mejor Y sabes dibujar O lo haces bonito Pero entregas algo Bien mal organizado Todo En desorden Como no tiene que ser Y Te terminas quemando Por eso Como de Es que no sabes hacerlo Pero es que nadie me enseñó No me dicen O sea Y que ya no se hayas enseñado Eso pues Te ayuda un montón Y como dices De que Muchas veces O sea La realidad es que La práctica Ayuda mucho O sea La está bien Tienda en la teoría Pero la práctica Ayuda mucho más Porque Me acuerdo que te preguntaba Como de En el anime Pero es que Que hace ley Y me dices Eso es que esto Y esto Y esto Pero es que eso No es esto Y tú dices Sí pero es que es así Y así Y me explicabas Y me explicabas Y me explicabas Y hasta que Como que me pusiste A practicarlo bien Como que dije Ah ya O sea Es literal esto Esto me quiso decir Y pues sí O sea Eso no lo No lo entiendes Hasta que lo Lo vives Por tanto Y tú Cris ¿Qué opinas? Pues No sé No yo estoy de acuerdo Con Creo que con Sergio También un poquito Con él De que O sea Trabajar en esto Si te llena un montón En el corazón La verdad Es que Es bien bonito Ver como Lo que tú Dibujaste O lo que tú Coloreaste O lo que tú hiciste Que salga Pues en la televisión O que salga En internet No sé Y que haya muchas personas Viéndolo Y que a lo mejor Eso hasta los inspira A ellos Ah no me dicen Yo también quiero hacer eso ¿No? Entonces eso Eso está bien padre Pero Pues sí Obviamente También Yo creo Que en la alta Si deberíamos tener Un mejor sueldo Pero yo creo que Eso será para Otras Táticas Sí Porque lo veo mucho Como de Hacer dibujitos Tómalo como un hobby Tengo otro trabajo Pero pues al final de cuentas También es un trabajo Sí Eso Eso estaría bien Pero sí La verdad es bien bonito Trabajar en esto O sea Siento que sí A pesar de que De repente Pues hay cosas Que Que te hacen como A mejor odiarlo O así De que los tiempos Están muy pasados De lanza O No manches Este No sé Te lo entregan todo feo Y tú lo tienes que arreglar No sé Ese tipo de cosas Pero La verdad sí te llena el corazón Verlo ya terminado Y que haya otras personas Amigándolo Sí Sí Yo creo que Que se alimenta de Vas, vas, vas Se alimenta de mucho O sea Yo no conozco Ningún artista Que Que No tenga una sensación Gratificante Cuando hay este tipo De logros Porque La mayoría de nosotros Venimos de un lugar De 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 fans De O sea Somos Fuimos fans De caricaturas De Comics De algún artista De algún dibujante De músico Entonces la mayoría De los artistas Venimos de ahí Y Y Y nosotros Generalmente No recibimos El Como que Los El incentivo Del De Amigos Familiares De decir No, no, no No vayas a ser doctor No vayas a ser abogado Porque vas a vivir Mejor sea artista Jamás nos van a decir eso Nunca nadie ¿No? Entonces Nuestra Pues de De lo que se siente Padre de esto Es Como decía Sergio ¿No? El Que a lo mejor De niños Nosotros Vimos No sé Así Dragon Ball ¿No? La saga de Cell Y te imaginabas O no sé En mi caso Yo sí era así Como de ahí Me mamaría En algún momento De la vida Hacer una animación De ese tipo O sea Como que Me mamaría Participar O crear yo La mía O hacer un cómic Que cuente Una historia Que me Que a la gente Le haga sentir Lo que yo sentí Cuando vi Cómo estaba Lo toque ¿No? Entonces Ya era el momento Y cuando ya Estás participando Que se vuelve real Todo el proceso Justo es lo que Creo yo Que lo hace Que se sienta Tan bien El llegar A ese punto Y una vez Que cruzas esa línea Nada más es ¿Hasta dónde puedo yo Seguir subiendo Y llevándolo Más allá Y más allá Y más allá Y más allá Porque Las ideas Y los proyectos Siguen llegando Y nunca se acaban Otra cosa Que está muy padre Es que Todo esto También te ayuda A conectar Con muchas personas Muy cool Que tienen gustos Similares contigo Así como nos pasó Nosotros Que terminamos Creando el Kaiser Crew Que De no haber sido Por la animación Todos viviendo En partes distintas Del país Pues no nos habíamos Encontrado A pesar de que No sé Que vivimos En la misma ciudad O en estados similares No habíamos Coincidido Y siento que también Eso está padre Conectar con más personas Y compartir nuestros gustos Y como dices tú Alex Ayudarlos Que nos ayuden Mejorar la animación Del país De Latinoamérica También Y que no se quede Como que Ay no Esos son solo cosas Que pueden hacer En Japón O en Estados Unidos No También aquí Claro Y eso no es algo Que solamente pasa En la industria de Japón O sea Eso es algo Que pasa en la industria En general ¿No? O sea Yo también Cuando empezaba A querer entrar En la industria Cuando salí de la escuela Este Igual Me pasó lo mismo O sea Nadie te echa la mano Nadie Bueno Muy complicado O sea Puede ser Hay gente ¿No? Pero Normalmente Mucho Muchas Muchas personas No No te quieren Echar la mano ¿No? Para entrar En algo En un proyecto Entonces Justamente Lo que Al menos Yo he tratado De hacer Como con los cursos Es Este También un poco Apoyar a la gente Tanto Tanto Primero Dar el consejo Y ayudarlos A entender Como A superarse Y saber Como O sea Que mejore Y ver Como ya Cuando están mejor Este Ya en tal punto Ayudarlos Como a estarlos Recomendando O Ah ¿Sabes qué? O busca aquí O manda aquí O manda acá O manda acá Este Ya Ya haces esto muy bien Este Busca aquí ¿No? O sea Ya que busquen Oportunidades O sea Yo siempre trato De hacer Que Muchas veces Quieren saber Pero Nadie dice nada Entonces Es el momento ¿No? Mándenos Sus dudas Ya sea Bueno Aquí les dejamos Por aquí Nuestras redes Mándenos Este Todas sus dudas Y Si todo sale bien Hacemos un próximo video Ya sea Ya sea contestando Sus dudas O Tomando un tema Que Que nos digan Que 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 Les puede Interesar Pero Pues bueno Creo que con eso Podemos cerrar Esto Muchas Muchas gracias Otra vez A A todos A todos A todos Gracias Este Por su entusiasmo Gracias por Por el Constante apoyo Y Lo mismo Así como Así como Me apoyaron a mí Yo también Quiero devolverles El favor Y apoyarlos En lo que más pueda O sea Yo sé que No les puedo contestar Ahorita a todos Pero En lo que podamos Poco a poco Les vamos ayudando Y contestando Las dudas Y lo que sea Que podamos ayudar Les va Pues nada También Vamos a ir Desarrollando Un poco más Como El Contacto Bueno O El El contenido Que hagamos Lo vamos a ir Como desarrollando Para que Igual sea También más Accesible Más entendible Más entretenido Porque a lo mejor Este Sí, claro O sea No sé Eso fue Lo que intentó Entonces Denos chances Denos chances Ya Mejoraremos Ya Este es el De Se va a poner bueno Se vienen cositas ¿No? Pues gracias Gracias a todos Otra vez Pues nada Nosotros somos El que es el crew Gracias Gracias otra vez A todos Y pues nos estamos Viendo ¿Va? Cuídense Suscríbanse Y todas las cosas Que dicen todo el mundo Adiós Adiós Adiós